Al mediodía de ayer, el gobernador del estado, Egidio Torrecantú, entregó su sexto informe de gobierno en las instalaciones del Congreso, en donde rindió un breve mensaje en el que sobresalieron los temas de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, así como el de la seguridad. Aseguró que se fortaleció la presencia de elementos federales en el estado, así como la creación de infraestructuras de seguridad, tres cuarteles militares en Ciudad Mier, San Fernando y en El Mante, así como la ampliación del que se encuentra en Matamoros, además de la donación de un terreno para la Sedena en Hidalgo, el cual permitirá la edificación de un cuartel más.